La liga de Cristiano Ronaldo Para todos ellos siempre habrá un primer clásico, pero para muchos el duelo del Camp Nou será el primero. Neymar, Bartra y Jonathan dos Santos se estrenarán en el Barcelona. Mientras que Isco y Yarramendi, Nacho, Carvajal, Casemiro o Gareth Bale formarán por primera vez en uno de los clásicos más impresionantes del mundo.